Puedo oír tu voz diciéndole adiós, resolviendo toda la ilusión Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar Que al fin te irás de mi lugar, si hay alguien más, no puedo ni pensar Que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas sin luz, sin sol, se fue el color de amarte Ya nada queda de nuestro amor Miro y ya no estás, nada quiero hablar, de la lluvia no queda más Puedo recordar en aquel lugar, cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más, solo el final, sin ti no hay más, solo quiero llorar Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas sin luz, sin sol, se fue el color de amarte Ya nada queda de nuestro amor Miro y ya no estás, nada quiero hablar, de la lluvia no queda más Puedo recordar en aquel lugar, cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más, solo el final, sin ti no hay más, solo quiero llorar Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas sin luz, sin sol, se fue el color de amarte Ya nada queda de nuestro amor Y es que ya nada queda, se fue el color de amarte Y es que ya nada queda, se fue el color de amarte Y es que ya nada queda, se fue el color de amarte Y es que ya nada queda, se fue el color de amarte Y es que ya nada queda, se fue el color de amarte Y es que ya nada queda, se fue el color de amarte Y es que ya nada queda, se fue el color de amarte Y es que ya nada queda, se fue el color de amarte Y es que ya nada queda, se fue el color de amarte Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol Se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol Se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Puedo sentirte, puedo soñarte a ti Tenerte, ser de ti, amor Tus ojos me abrazar, tus manos herva de mi ни llau Nó, no, 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 no... ¡Gracias! Gracias.